Estando un día en un burdez de Casablanca Y un legionario, un amorista se enamoró Y fue tan grande el amor de aquel reía Que al poco tiempo con la mora se casó Pasaron horas de alegría y de placeres Y en el trayecto de Merilla a Casablanca Tras una noche enviagando por el grifín A la morita sorprendió en un cabaret Lleno de ira y sin saber lo que se hacía Sacó la puca y a la ingrata disparó Piso de blanco lo ligó la policía Y al poco tiempo con la mora se casó Papelillo, aguililla, tú que vas tan eficaz Fumar chocolate y kifi y no deja de fumar Con la cachimba a la mano, fumando de noche y día Con mi bonita la vela, mora de la morería